¿Quién de una bruja sin su varita? ¿Mephistófeles? Hola, ama. Hola, Mephistófeles. ¿Qué estás haciendo? Mephistófeles, me han robado la varita, maldita. ¿Qué te han robado la varita? Que a una bruja le hagan esto. Vayan al diablo todos los ladrones. ¿Qué te han robado la varita? ¿Qué te han robado la varita? ¿Qué te han robado la varita? Ella, con una camastica en la que llevaba galletas y panecillos para la abuelita. ¡Ay, no, no! Espera, Tico. Esa fuera Rapunzel. Esa era Caperucita Roja. ¿Por eso? ¿Y yo qué dije al principio que era Caperucita Roja? Ustedes fueron las que me dijeron que era Rapunzel. ¡No! Usted es el que confunde los personajes. ¿Lo desordenó? ¿Yo? Sí. Pues sí, por eso vengo a ordenarlos. Porque un descabellado los desordenó. ¡Muy bien! 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 Hola, yo me llamo Joan, tengo 10 años y me invito a escuchar FAMPARIA KISS ¡Bienvenidos a FAMPARIA KISS! ¡La radio infantil! La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. ¡Bienvenidos a FAMPARIA! ¡Bienvenidos a FAMPARIA!